Gracias por continuar con nosotros, avanzamos en este día y vamos a comentarles que tenemos la visita de una gran amiga, que bueno que estamos recién en el primer mes del año y queremos continuar cuidándonos, porque seguramente ese fue uno de sus propósitos, iniciar el año de una manera saludable, hacer un poco más de ejercicio, cuidarse también en su nutrición y para eso estamos con Karina Calle, ella es nutricionista y justamente vamos a hablar acerca de eso, de qué manera podemos tener un plan de nutrición óptimo para pues mantenernos en el mejor de los casos o bajar por ahí algunos kilitos. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida. Karina, querida, qué gusto, un inicio de año que es excelente para todos ustedes, igual en casa. Sí, ahora empezando el año todos queremos empezar un régimen alimenticio, un régimen de ejercicio, cambiar hábitos saludables, esa es la propuesta, esa es la promesa de inicio de año de un montón de personas. Y para eso estamos aquí, para más o menos conversar cómo es la formación de un hábito alimenticio correcto, ¿no? La mayor parte de personas quieren verse bien estéticamente guapas. Bueno, en el tema de belleza, ¿no? Por supuesto. Y en el tema ya corporal, pues, no estar por ahí con kilitos de más o unos rollitos o pancita o cosas así, ¿no? Entonces, todo es un complemento. Para nosotros estéticamente estar guapas, estar en el peso adecuado, estar con un cuerpo bonito. Nosotros trabajamos en lo que es alimentación, los hábitos saludables son importantísimos, una buena nutrición siempre va de la mano de otros aspectos, como por ejemplo también el ejercicio físico. Una dieta, una dieta que sea obviamente equilibrada, una dieta que sea muy estricta en nuestro organismo, esto produce una pérdida de agua corporal y una pérdida de masa muscular. Y resulta que la energía que está sobrando, eso es lo que se acumula en forma de grasas o en forma de rollitos. Entonces, dietas muy restrictivas que a veces por inicio de año prometemos y retiramos ciertos grupos de alimentos y que no como esto y que no como el otro y que voy a hacer una semana de solo de tal... Solo frutas o solo jugos o... O solo jugos o... Es... O solo agua. Exacto. Porque uno escucha horrores, ¿no? Escucha horrores y claro, finalmente bajas, pero es porque no estás consumiendo nada. Pero después pasa ese tiempo, aparte que estás con la energía en cero porque ya te decaes y todo. Entonces, ¿cómo iniciar, mi querida Kari, realmente ya con propósito? Digamos que terminamos el mes de enero y decimos ya, en febrero iniciamos, aunque fue el carnaval. Pero bueno, en todo caso, ¿cómo tú puedes decirnos o bueno, recomendarnos ya iniciar esto? O sea, ¿cortar qué, por ejemplo? O bueno, lo ideal sería ir al nutricionista y decir cómo es nuestro estilo de vida, ¿no? Para que nos haga un plan. Pero por ahí, algunos tips para que no... Iniciamos primeramente el año haciéndonos un ABC, ¿no? Los exámenes clínicos son indispensables. Ya. Es importantísimo saber cómo está nuestra sangre, colesterol, triglicéridos, glucosa, en fin, hormonas tiroideas. Lo más importante. Una vez que nosotros diagnosticamos que estamos bien, que estamos completamente sanos. Que no haya anemias. Que no haya nada. O que de pronto hay un déficit, bueno, procedemos... Porque, perdón, antes que continúes. Por ahí, por ejemplo, puede salir presión alta, presión baja, o cosas... Todo eso influye. Lo común. Colesterol y triglicéridos elevados. Y que muchas de las veces las personas ni saben que estos valores están elevados. Y es estrictamente por una alimentación no equilibrada, no correcta. Mucha grasa también es por eso. Exceso de grasa, exceso de harinas, no se equilibra bien los grupos de alimentos. No hay un equilibrio correcto entre proteínas, entre carbohidratos y entre grasas. ¿Qué es lo que debe haber? O sea, no nos debemos restringir, pero sí debemos equilibrar el consumo de esos tres macronutrientes. Ya, entonces una vez tenemos los exámenes y todo está correcto. Tenemos los diagnósticos, tenemos todo correcto, entonces procedemos a una alimentación que sea equilibrada. Una vez más, la alimentación debe ser equilibrada entre las proteínas, entre los carbohidratos y entre las grasas. Cuando yo hablo de grasas, siempre me refiero a grasas que sean de buena calidad. No a grasas saturadas. Sí se nos permite consumir cierto porcentaje de grasa saturada, pero eso es mínimo, ¿no? Entonces nosotros debemos optar por grasas de buena calidad, por supuesto, como aguacate, como frutos secos, aceite de oliva, aceite de girasol, aceite de canola, etc. Cuando en la alimentación existe exceso de carbohidrato y no hay un equilibrio, obviamente empezamos a engordar, engordar. Pero también existe el otro polo, quitar todos los cambienes es un déficit y nos produce, puede producirnos incluso luego un efecto rebote. Es lo que tú decías, ¿no? Porque el cuerpo de todas maneras también necesita eso. Necesita la energía. No en grandes cantidades, pero... La energía necesaria para, de lo que nos provee los carbohidratos, el arroz, el pan, las papas, la yuca. A veces, eso es lo primero que se retira. Los carbohidratos, yo no voy a comer arroz, no voy a comer más pan y por ahí no tiene la energía que producen estos alimentos. Y es erróneo porque luego se produce un efecto rebote en la alimentación. Literal, usted va a estar rebotando, ¿cuál? ¿Balón? Boing, boing. Por supuesto. Dios mío. Entonces, mucho cuidado con las dietas que son restrictivas. Nosotros podemos comer de todo, pero en cantidades moderadas y en las mezclas adecuadas. Las mezclas también son un factor importante. A veces mezclamos en la misma comida tres carbohidratos, papas, fideos, arroz. Es verdad. Y nada de vegetales. Eso es muy típico aquí, Puyo. Y grasa frita. La sopita de fideo. Por supuesto. Recuerdo mi abuelita hacía sopita de fideo solo con fideo, pero aquí le ponen papa. Entonces, fideo más la papa, ¿no? Y más el arroz y por ahí quieren unos, a veces en las sopas hay unas cositas de pan, unas croquetitas. Bueno, entonces las mezclas también son importantes. Entonces, Mikari, lo mejor es, como decíamos, hacer un plan, ¿verdad? Hacer un plan. Ahora, hay un problema que por ahí de pronto alguien se identifica conmigo y es que primero no tenemos el tiempo suficiente para hacernos, o sea, tomarnos el momento y prepararnos. Primero, solo para nosotras y el resto que comen. O también hay otra opción que de pronto compran comida, ¿no? Porque ya no se tiene el tiempo, entonces, ¿cómo se hace? Hay que darse modos o de pronto de lo que viene, si ya veo todo lo que viene, entonces, esto más esto más esto, me como yo, el resto se comen los que no están a régimen, pues, ¿no? Algo así podría ser. Bueno, yo pienso que la alimentación no debe ser tan complicada, ¿no? Por el mismo y por todos los factores que tú mencionas. No debe ser tan complicada. Cuando nosotros hacemos un menú en casa, ese menú debe ser para todos, obviamente, porque no se puede cocinar para el uno, para el otro y para el otro. Pero para todos nosotros debemos cuidar esos detalles, las mezclas, las cantidades. En los niños, por ejemplo, las cantidades son diferentes a las del adulto, en el adulto mayor, igual que en el adulto joven. Entonces, ese tipo de aspectos se pueden hacer con el mismo menú, pero variando un poco las cantidades entre los miembros de la familia. Entonces, no hay por qué hacer tres menús, tres recetas diferentes, porque eso es un caos total, pues, no, la mamá va a pasar solo en la cocina. Yo te digo, porque, claro, y de pronto alguien dice, es que si en casa, por ejemplo, yo hago algo con rábano y resulta que a mis hijos no les gusta el rábano, entonces ahí se complica la cosa. Pero entonces, por ejemplo, en ese ejemplo, tenemos otros vegetales, tú puedes suplir ese rábano por otro tipo de vegetales que a todos les guste, que todos estén contentos y no hay ningún problema. Otro aspecto que se debe sumar a este paquete de hábitos alimentarios es el ejercicio físico, por favor, el ejercicio físico a nosotros nos ayuda a acelerar el metabolismo. Con razón, no lo estoy acelerando. Estamos acelerando el metabolismo. Ahí sí estamos quemando calorías, ¿no? Por favor, el ejercicio físico es importantísimo. Ay, Karina, date el tiempo, anda, el gimnasio. Es que el factor tiempo es un poco complicado, ¿no? Con el día a día. Pero de pronto, si no es para irse al gimnasio, de pronto una caminata en la noche. Una caminata, saltar la soga, por ejemplo, unos 20 minutos de saltar la soga, puede ser subir y bajar las escaleras, unos 20 minutos, por ejemplo. Aunque sea en la misma casa, ya. En casa podemos hacerlo, claro. Correr unos 20 minutos, 30 minutos. Si usted no hace actividad física y desea empezar a establecer este hábito en casa. Hay que empezar desde poco, ir de a poquito, luego se va aumentando consecutivamente y, bueno, obviamente luego estará en una carrera maratónica. Claro, y de pronto tantas carreras que hay también aquí y se puede integrar, ¿no? La cosa es que tenga esa motivación. Exactamente. O hacer bicicleta, aunque sea la bicicleta estática. Bicicleta estática. Yo estoy que ya me vea una de esas máquinas porque definitivamente digo, no tengo el tiempo de salir de cualquiera de mis dos trabajos e ir a un sitio, ¿no? A un gimnasio. Entonces, en casa pienso que también es una buena solución. Por ejemplo, ahora es una muy buena opción ejercicios funcionales, ¿no? Los ejercicios funcionales son ejercicios más estáticos que nos ayudan, por ejemplo, saltos, saltar la soga, flexiones. Son ejercicios que son completos, que bajan, que tonifican, que nos ayudan a mantener el músculo y que usted puede hacer en casa. Ahora, uniendo eso, buena alimentación, más ejercicio, tenemos una mejor piel, un mejor rostro y hasta una mejor actitud. La mejor actitud, el estrés nos agobia, ¿no? El estrés incluso nos ayuda a ingerir más alimento de lo común o el polo opuesto. También hay personas que no quieren comer absolutamente nada por estar estresadas. Entonces, en los dos casos nosotros tenemos o excesos o tenemos déficit. Entonces, tampoco nos podemos agobiar de esa manera ni asustarnos por no poder incrementar estos hábitos en casa. Pero me encanta porque tú eres súper práctica. Entonces, por ejemplo, si ustedes van donde la Cari y le explican cómo es su estilo, su ritmo de vida, les va a decir, miren, a ver, esto más de esto más de esto, haga el otro y usted va a encontrar realmente una solución. Mi Cari, si nos terminó el tiempo, por favor, si alguien quiere comunicarse contigo, cuéntanos un poquito más acerca de este plan y cómo pueden acceder a él. Nosotros tenemos a disposición de todos ustedes nuestros planes saludables. Incluye un paquete completísimo desde exámenes clínicos, la parte nutricional completamente personalizada. Tenemos un personal trainer para que le dé todas las indicaciones para sus ejercicios en casa. Si usted no tiene tiempo de ir a un gimnasio y obviamente la parte estética, que ya la parte, nos ayudamos con mafajitos, con aparatología, etc. Todo es un complemento. Es el paquete que estamos nosotros ofertando en nuestro consultorio. Pueden ubicarnos, estamos en la clínica La Paz, en la planta baja, consultorio 1. Nuestro teléfono es 0994-770-230. Mi nombre es Karina Calle, estoy para servirles. Y para ayudarles y con la solución precisa. Gracias, mi cari, por habernos acompañado. Tenemos pausita comercial, regresamos.